¿Qué tal Azucena? Muy buenas tardes y bueno pues recordar a toda la audiencia que en telediario las noticias, las historias de vida de todo nuestro auditorio pues son la columna vertebral de todos nuestros noticieros. Y bueno, nos llegó la denuncia de una joven embarazada de Catepec en el Estado de México, la cual bueno pues está solo días de dar a luz, sin embargo, específicamente la próxima semana. Sin embargo, pues ella le tocaba aliviarse en el Hospital General de las Américas, si usted recordará, pues todo lo que presentamos la semana pasada, toda esta situación del COVID-19, por lo que en su última consulta le comentaron que no la iban a poder atender en este hospital y le brindaron una hoja para que la pudieran atender en otro nosocomio, además de un teléfono para poderse comunicar. Sin embargo, no ha obtenido ninguna, ninguna respuesta por parte de las autoridades y a solo días de aliviarse no sabe a dónde acudir. Vamos a escuchar parte de la entrevista que le realicé a esta joven de Catepec. Con todo esto que se dio de COVID, apenas no tiene mucho, vimos las noticias precisamente en el Canal 6 y ahí apareció que tenían varios infectados de COVID. La verdad a mí sí me dio miedo y pues lo que hice fue ir al hospital para que me hicieran mi valoración. Me dijeron que no me podían atender ahí por lo mismo del virus para evitar el contagio. Mi parto ya es el 14 de, bueno, me dieron fecha máxima el 14 de mayo, pero yo tengo a partir del 10, del 10 de mayo. Y pues como han sido partos normales, es mi tercer bebé, han sido partos normales y se puede adelantar. Entonces a mí sí me da miedo. No sé si nos vayan a apoyar, si el gobierno sí realmente esté hablando con los privados para que atiendan los partos, porque en realidad pues a mí me siguen cobrando lo mismo, arriba de 15 mil pesos. Justamente de esta información pues asegura que no hay la suficientemente información sobre los nosocomios, los hospitales privados que pueden atender a otros pacientes que son COVID-19 y que también, bueno, pues se supone hubo un acuerdo con el gobierno de México. Ella pues es una persona de escasos recursos por los cuales pues no podría pagar esta cantidad que le están exigiendo en las clínicas. Ella también tiene miedo pues de regresar a las Américas y de contagiarse ella y también a su bebé de COVID-19. Comentó también que esta última vez que acudió a su revisión, pues los doctores nada más no traían ninguna protección, no traían guantes, no traían cubrebocas, solamente había gel antibacterial esparcido en algunos lugares y ya había casos de COVID-19, por lo que continúan pues estas denuncias de este Hospital General de las Américas, Azucena. Bueno, pues vamos a ver qué sucede, no puede ser esta situación, Emanuel se dijo con mucha vehemencia y parecía con mucha seguridad que había este convenio entre hospitales públicos y hospitales privados para que los pacientes no COVID-19, como las embarazadas, porque sí venía una lista donde sí vienen las mujeres embarazadas, pudieran ser atendidas para despresurizar los hospitales públicos para que no hubiera tanta saturación y también para no ponerlas en un riesgo innecesario. Bueno, esta joven tiene su cita de parto el 15 de mayo, estamos a 7, se imagina la incertidumbre, qué pena que tengas que vivir así tus últimos días de embarazo, pero bueno, tiene en una semana más o menos la fecha de parto, usted lo sabe, puede ser hoy, mañana, puede ser antes, puede ser un poco después, y no sabe dónde va a tener a su bebé. Estamos buscando, Emanuel, al responsable de la vinculación entre hospitales públicos y privados, para saber si pueden atender este caso y pues que nos digan si está o no funcionando. Llamó a los números, ¿ella era derechohabiente de algún servicio social? Del seguro social, recordemos, ya terminó, ahora en Insabi, pero pues no ha tenido respuesta, le dieron este teléfono, solamente una vez le contestaron y fue que le comentaron el hecho de que tenía que acudir a otro hospital, incluso le dieron la recomendación de ir al hospital de la mujer, sin embargo no le han dado más indicaciones, la joven pues prácticamente ha estado desesperada, ha estado viviendo prácticamente un calvario, o sea, un momento que debería ser lleno de felicidad, de emoción, esperar a su bebé, ahora lo está padeciendo como un calvario, la incertidumbre que tiene al no poder saber dónde se va a aliviar y pues bueno, también por la situación que estamos viviendo, por la pandemia, de no contagiarse a ella ni a su bebé. ¿Y qué teléfono le dieron, Emanuel, de dónde? Ella me comenta que fue de la Secretaría de Salud del Estado de México, la cual bueno, pues tiene su base en Toluca y pues que nada más le contestaron una vez, no le volvieron a dar indicaciones y tan solo pues cada vez que iba al centro de salud tampoco le podían dar información sobre este acuerdo que tenían con los nosocomios, también desconocían esta información. Hay una total falta de información, tanto para los pacientes como incluso a las mismas autoridades sanitarias. La improvisación, ese es el problema de improvisar, los hospitales privados, dice la nota publicada por Milenio el 13 de abril, no, el 13 sí, el 13 de abril, dice que se van a atender enfermedades abdominales, traumatismos, partos, cesáreas, enfermedades del apéndice, úlceras gástricas y endoscopías. Estamos tratando de ubicar a la autoridad de Emanuel, por favor no te despegues del caso y ahorita regresamos contigo si eres tan amable, sí.